Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Simón, explícame tu demanda contra Catalina y dime lo que exiges para resolver este caso. Estoy demandando a la señora Camilado. Quiero el derecho de paternidad y quiero la custodia total de mi hija. Esta señora está totalmente loca y está abusando de mi hija. No, doctora. Yo conocí a esta señora hace aproximadamente unos 11 años. Nosotros tuvimos una relación de una noche. Nació la niña. Yo no me di cuenta ni nunca. Siempre me lo escondieron. Me fui a estudiar a la capital. No. Me fui a estudiar a la capital. ¿No fue así? No, doctora. Ojalá diga la verdad. Me fui a estudiar a la capital. ¿A la capital de dónde? Yo soy de Colombia. Me fui a estudiar a Bogotá. O sea, todo esto ocurrió en Colombia, lo que me estás contando. Sí. O sea, tú la conociste a ella una noche donde... Ay, ¿por qué la gente no me habla claro para yo entender? Ella vivía con su mamá en mi casa. Era la empleada de mi casa. Ah, ok. Y tuvimos una relación pasajera. Y cuando ella quedó en embarazo, mi papá echó a su mamá y a Catalina en mi casa. Yo viajé a estudiar a la universidad y nunca me di cuenta que ella estaba en embarazo hasta hace aproximadamente dos años. Desde ahí yo vengo buscando a Catalina y a mi hija hasta que las pude encontrar. Pero ella todo el tiempo me ha escondido a mi hija. Obviamente, doctora. Y la voy a esconder y no lo voy a dejar estar con la niña. Ella es una loca, doctora. No, doctora. Es una loca. La niña no habla. La niña llora todo el tiempo. Yo veré cómo escribo a mi hija. Solamente la he podido ver una vez. Ok. Simón, ¿en qué momento tú descubres que tienes una hija? Porque esta niña ya tiene, ¿qué? ¿11 años? ¿Qué edad tiene? Tiene 10 años. 10 años. ¿Y tú la conoces? Sí, la he visto una sola vez. Una vez, doctora, en 10 años. Bueno. O sea, ¿en qué momento de la vida de esta niña tú sabías que tenías una hija? Doctora, hace un año apareció, dos años apareció. Ella, en su locura, mató hasta a su mamá. Dijo que estaba muerta la mamá. Me mató a mí. La niña no sabe nada de mí. Doctora, ahí la voy a seguir matando. Ahora, mi hija tiene un trauma. No deja salir a la niña ni al colegio. No la deja salir ni al colegio. Dice que todo el mundo la va a matar, que todo el mundo la va a acosar. Eso no es así. Eso sí es así. Yo creo a mi hija como yo quiera. Y las personas como usted, como su papá, como mi mamá. ¿Cómo soy yo? Simón, yo te noto que estás nervioso y yo compré esto. Yo quiero entender... ¿Está nervioso, doctora, porque sabe lo que hizo? ¿Qué hice? Espérate. Yo quiero entender cómo fue la relación con ella. Esta muchacha era la hija de la empleada en tu casa. ¿Cómo fue esa relación? Lo que pasa es que mi papá me obligó a estar con ella. Fue una relación de una noche, doctora. ¿Tu papá te obligó a estar con ella? Sí. Él no entendía que yo soy gay. Yo fui una víctima de mi papá. ¿Una víctima? Víctima solo fui yo, doctora. Es pena. O sea, que te obligó a estar con ella. Sí. La embarazaste y luego... No, yo no sabía que estaba embarazada. Pero sí, pero tu papá sí lo sabía. Ella decidió... Después de 10 años aparece. Decidiste huir. Decidiste huir y nunca me avisaste nada. Obviamente, doctora, es que... ¿Por qué no dices toda la verdad? ¿Cuál verdad? ¿Por qué no dices cómo fueron las cosas? ¿Cómo fueron las cosas? ¿Por qué no dices todo lo que pasó? ¿Por qué no decís lo que hizo tu papá, lo que hizo todo el mundo para poder estar aquí reclamando? Después de 10 años la custodia de mi vida. Doctora, fue un error de juventud. Fue un error de juventud. Y aparte, atreverte a juzgar cómo la crió, cómo la educó. Tú sabes que los dos fuimos víctimas. No. Los dos fuimos víctimas de mi papá. Fuimos los dos. Víctimas fui yo. Yo tenía 17 años. Ok, y ahora quieres declarar la paternidad de la niña. Sí, veía totalmente. Y no le da custodia de ella porque dices que la madre es abusiva. Sí, está loca totalmente. No, doctora. Abusa verbal y físicamente de la niña. Yo veré como crío, mi hija. Tiene 10 años, por Dios, y la niña no habla. La niña llora todo el tiempo. La niña llora todo el tiempo. Pero si tú la hiciste una vez nada más, ¿cómo tú sabes que la niña llora todo el tiempo? Una amiga, la Ruth May, me ha contado la historia. No. ¿La Ruth May, de quién, de ella? Sí. Sí, doctora. Ellos empezaron a contactarse y ella, no sé qué cantidad de cosas le empezó a decir sobre mi comportamiento y mi crianza, que aparte es otra metida porque no tiene nada que ver. No es ninguna metida. Yo sola he criado a mi hija, sola la he levantado, sola llegué a este país. A ver, responde a la demanda de él. Él quiere declarar la paternidad de la niña y la custodia. Responde. Doctora, yo quiero hacer una contrademanda para que este tipo nunca se acerque a mi hija, nunca se acerque a nosotros. Jamás tenga ni la custodia ni temporal, ni total, ni de ningún tipo con mi hija. Doctora, ella no la deja salir ni del parque. Mira, qué pena, pero tú jamás tuviste los pantalones. Llora todo el tiempo. No. ¿Por qué tienes que llorar todo el tiempo? Doctora, este tipo es un... ¿Me conoce de una vez y prefiere estar conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está loca, está totalmente loca. Doctora, lo que pasó es que él estuvo una sola vez conmigo. Doctora, explícame qué fue lo que pasó con él. Este señor Uribe, para supuestamente recalcar la hombría de su hijo, porque nunca asumió o supo que su hijo era... Porque ni siquiera que... Son lo relevante. Es homosexual, ya. Este tipo, el papá, nos metió en un cuarto, este tipo me violó, este tipo hizo lo que le dio la gana conmigo, me quitó la ropa, me mordió los ceños, me sacó sangre, me tiró al piso, me jaló el perro, con una pistola, doctora, pero uno con 17 años... ¿Con una pistola? El papá, el papá estaba en el cuarto, le decía que me hacía, le decía que por delante le... Los dos tuvimos... O sea, que el padre le daba instrucciones... Ok, aguanta ahí, aguanta. Doctora, dejamente... Un momento. Voy a hacer un corto receso, por favor. Ay, Dios mío, cómo hay gente misilizada. Regresamos después de este corto receso. Tú no te podías dar con esa persona. Tú no debías dar parte con ella porque ella murió. Él está pagando todas sus frustraciones. Todo lo que a ella le pasó, que es lamentable, porque eso no es nada agradable, lo que a una mujer le sucede, a las cosas que ella vivió con su hija. El que te violó fue el padre de él. No fue él, fue el padre de él. Caso cerrado, cerrado. Simón demanda a Catalina, exige establecer la paternidad de la hija de ambos que tiene 10 años de edad en este instante y, además, exige la custodia de la niña. Las circunstancias de cómo se concibió esa criatura son horripilantes. Su padre lo metió en un cuarto con ella, con pistola en mano, y obligó al hijo a que violara a esta muchacha de una manera salvaje, porque ella me cuenta que le mordió los senos. Eso no tiene nombre. O sea, lo que yo viví, lo que me tocó vivir, la manera como pude devolverme y venir a vivir a este país. He pasado por miles de cosas para que este hombre, después de 10 años, me diga que yo no crío bien a mi hija, que el hecho de que yo le inculque a ella que las personas son malas, que los hombres son malos, que incluso mi mamá lo es, porque también la maté a ella. Catalina, ¿tú mataste al resto del mundo? Sí, doctora, yo le dije a mi hija que el papá, que la persona que la engendró, porque no es ningún papá, le dije a la niña que estaba muerto, le dije a la niña que mi mamá estaba muerta. ¿Por qué tu mamá? Una mamá normal, llama a la policía, demanda a este tipo, demanda al papá y trata de hacer algo, pero nadie hizo nada para ayudarme. Mi mamá se puso feliz. En el primer momento que pude, me fui al pueblo donde vivía y me fui para la ciudad a trabajar. Y mi hija jamás supo quién era su abuela y jamás supo, ni sabrá quién es nadie de la familia. Pero ella sabe que este es su padre. Porque él vino a confundirla, doctora. Doctora, es mi hija. Él vino a confundirla. Yo tengo derecho. Yo tengo derecho. ¿Por qué él dice que tú maltratas a la niña? Que la niña no habla, que esto, que esto, ¿por qué? No sé, doctora. No sé, doctora, porque yo a mi hija siempre le he criado a que esté a una niña sola, a que no hable con nadie. Ella va a la escuela. Doctora, no va a la escuela, no va a un parque, no habla. Ella va a la escuela, doctora. Ve a un hombre y sale corriendo. Solamente puede hablar con niñas. La niña tiene absolutamente prohibidos las personas. No puede hablar con nadie. Las personas son malas. Los hombres son malos. La gente no es mala. La gente no es mala. No todo el mundo es malo. Tú sabes que yo soy una víctima también de esto. Déjame hablar que ya tuviste tu momento, por favor. Tenía 17 años, lo sabes. La niña, la niña solamente puede interactuar con la profesora. La niña no puede interactuar con niños, no puede hacer nada con los niños. Está loca, está loca. Porque la gente es mala, doctora. La gente no es mala. Yo confío. Dale el tiempo que ella sepa. ¿Qué era el niño cuando pasó esto? 17 años, doctora. ¿Y tú? 17. Los dos tenían 17 años. Dale el tiempo que ella sepa qué es el bien y qué es el mal. Que ella pueda conocer, que ella pueda vivir. Déjala vivir su historia. No, mi mamá me hizo el mal a mí. Usted me hizo el mal a mí. Pero yo no puedo pagar el mal de tu mamá. No, pero sí tienes que pagar el del tuyo. ¿Quién tiene testigos? Yo. Pasemos al testigo del demandante. ¿Qué mentalidad tan retrógrada pueden tener los seres humanos? Es increíble que una persona que sea tu amiga, ahora esté en contra tu ya. Doctora, yo vengo aquí porque esto es un irresponsable. Cuanto más o menos sabe. Doctora, me llamé. Ella sabe cómo ha sido. ¿Pero quién es ella? Yo no sé nada. Yo no me tocó a nadie aquí. Ok, doctora, yo estuve viviendo con ella unos meses. ¿Cómo te llamas tú? Linda. Tu nombre es Linda. Sí. ¿Y tú quién eres? Yo soy amiga de ella. Yo viví con ella por seis meses y ella me votó de su casa porque yo fui testigo de los maltratos que esta mujer le hizo a esa niña. Esta mujer está loca. O sea, la metía en casa y le ayudé porque no tenía cómo vivir. Es una irresponsable. Esta mujer lo que... Ella no tenía cómo vivir. Ella está pagando sus frustraciones. Ya va, déjame hablar. Pero ella está pagando... Pero necesito que te calles. Ok, ella está pagando todas sus frustraciones, todo lo que a ella le pasó, que es lamentable, porque eso no es nada agradable, lo que a una mujer le sucede, a las cosas que ella vivió con su hija. Ella no está dejando a su hija ser feliz. Ella no está dejando a su hija tener relación ni contacto con sus amiguitos. O sea, esa niña no sabe lo que es un celular, no sabe lo que es un juego electrónico. Esa niña no comparte con los niños. Ella no puede... Esa niña tiene que ir a la escuela, a su casa. Los juegos de ella son juegos totalmente con peluches. O sea, esa niña no... Los niñitos la ven de otra forma. Es una niña retraída. Es una niña que no habla con nadie. No habla, doctora. No habla, doctora. Ella la maltratan. Dime algo. Fuiste tú la que te contactaste con el paleolólogo. Sí, lo contacté a él. ¿Y por qué confiaste en...? Porque él me convenció de una u otra forma. Él cometió un error, doctora. Él estaba siendo apuntado por su padre. O sea, ¿sabes que me violó? Era una persona... Tú sabes que yo fui víctima de mi papá también. Doctora, ¿sabes que me violó? Él sabe que me violó. El que te violó fue el padre de él. Eso es así. No fue él. Fue el padre de él. No me gustan ni siquiera las mujeres. Yo no te violé. No te violé. No te violé. ¿Cómo no le dices a tu padre en ese momento? Catalina, me estaba apuntando con una pistola. ¿Vos también fuiste víctima? ¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué no te defendiste? Defender de un tipo con un arma. Él también estaba amenazado. Amenazado, doctora. El papá no lo va a matar. El padre. El papá no lo va a matar. ¿Por qué no te paró? Su papá se murió. Su papá se murió. ¿Y supo que usted era un... ¿Supo? No. ¿Supo? Doctora, ¿después de cuántos años el papá nunca supo? Eso no es fácil. ¿Hace cuánto se murió? ¿Alguien tiene evidencia en este caso? Sí, doctora. Yo traje pruebas de lo que esta señora le hace a esa niña. Ok. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta vamos a ver la evidencia que trae el testigo. Regresamos enseguida. ¿Cómo estás? Mucho gusto conocerte. ¡Dale! ¡Empiérraselo! ¡Empiérraselo el cuchillo! ¡Empiérralo! Me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar porque yo sé que tú no eres una mujer mala. Caso cerrado. Caso cerrado. Es trágico realmente lo que ha ocurrido en este caso. Tú trajiste una evidencia. Sí, doctora. Vamos a verla, señor director. Vamos a mirar. ¿Quién es ver quién es tu papá? ¿Quién es ver quién es tu papá? Tu papá es esta persona. Esta persona. ¿La ves? ¿La ves? ¿La estás viendo? Este fue el papá de Baby Low. ¿Lo quieres? Mátalo. Mátalo. Esta fue la persona con la que tú viviste. Esta fue la persona con la que tú viviste. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Por eso que has tenido las dificultades que has tenido. Por eso has tenido las dificultades que has tenido. Dale. Dale. A las personas malas hay que matarlas. Ok. Lo que vamos a hacer es una de estas fotos. Dale. Dale. ¡Empiérraselo! ¡Empiérralo el cuchillo! ¡Empiérralo! ¡Empiérralo! ¡Empiérralo que a las personas malas hay que matarla! Te vas a quedar tu mente y te vas a quedar. Y no vas a moverte de aquí. ¿Por qué? Porque vas a meditar con lo que hiciste. Tú no te podías dar con esta persona. Tú no debías verte con esta persona porque ella murió. No, doctor. Mírame. Dímete aquí. Y ahora te vas a quedar aquí de castigo. Te vas a quedar aquí de castigo porque tú no podrías hacer eso. Mátalo. ¡Cógelo! ¡Cógelo! Y el cuchillo no mátalo. Esto es horrible. No, doctora. ¡Cállate! Esto es horrible. ¡Eso es maltrato! ¡Eso es maltrato! ¡Eso es maltrato! ¡Eso es maltrato! ¡Eso puede tener consecuencias penales! ¡Las personas son malas, doctora! ¡No! ¡Las personas son malas! ¡No! 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 El mundo es malo. ¡No! ¡Tú eres malo! ¡Yo no soy malo! No, tú no has podido superar el gran trauma que tú has vivido. Ella necesita ayuda, doctora. Tú necesitas ayuda. No, no necesito ayuda. Sí necesitas ayuda. Tú estás malo. No, doctora. Yo veré cómo creo a mi hija. Es mi evidencia. ¿Cómo se llama la niña? Abuela. Isabela. 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 Es mi hija, doctora. No sé que es tu hija. No, es mi hija. Gracias, Roberto. Es engendrada por ti, pero no es tu hija. Es mi hija. Papá no es el que engendra, perdón. Papá es el que cría y el que está con los hijos. Está loca. ¿Cómo estás? Mucho gusto conocerte. A ver, te quiero preguntar, chiquito. ¿Cómo te vas en la escuela? ¿Te vas bien en la escuela? ¿Qué te parece tu papá? ¿Lo conociste? ¿Te cae bien? ¿Sí o no? Solo dime, ¿sí o no te cae bien? ¿Qué piensas de tu mamá? ¿Le tienes miedo? Sí. ¿Sí? ¿Le tienes miedo? ¿Con quién quieres vivir tú? Papá. ¿Quieres vivir con tu papá? No tengas miedo. It's gonna be fine. Okay. Okay. Gracias, Roberto. ¿Puedo verla? ¿Dónde está la doctora? La psicóloga, por favor, que pase. Es mi hija, doctora. Y yo he hecho lo mejor que puedo para criarla. ¿Usted no me la va a quitar, sí? Doctora Menéndez. Es horrible lo que está pasando aquí, ¿verdad? Es un caso bien triste, doctora, lo que he estado escuchando. Desafortunadamente ellos, los dos fueron víctimas, pero lo que más me impacta es que no son ellos dos los únicos víctimas, sino que están también creando otra víctima, que es esta niña. Desafortunadamente, y entiendo el dolor de ella, y entiendo a lo mejor su intención, pero es que está de una manera, de la manera que está tratando de enseñar a esa niña, es totalmente destructivo. Está haciendo, le está haciendo daño. La niña se ve súper intimidada. Esa niña se ve afectada de una manera mal. Mal. Esa niña está mal. Me preocupa muchísimo. Esa niña está mal. Y yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo, fíjate. Esa niña ha visto a este hombre una sola vez y prefiere vivir con él. Imagínate por un instante el daño que tú le estás causando a esa niña. No, doctora. Yo le estoy enseñando... Tú ni siquiera lo ves. No. ¿Por qué aprendiste? Me dan ganas de llorar. Tú no has aprendido nada. Me dan ganas de llorar, porque yo sé que tú no eres una mujer mala. Tú eres una mujer que... Yo quiero lo mejor para mí, doctora. Yo entiendo, pero como se lo estás tratando de transmitir, la estás desbaratando. Estás acabando con ella. Y además estás cometiendo crímenes. Eso es un crimen. Eso se llama abuso infantil. A mí me da hasta lástima tener que llamar a la policía en tu caso. Y voy a tener que hacerlo. No, doctora. Usted sabe que yo no lo estoy haciendo por mala. Fueron malos conmigo. Decisión del caso. Voy a llevar al Departamento de Niños y Familias en este instante. Voy a detener. La niña no se va de aquí hasta que llegue el Departamento de Niños y Familias aquí a mi estudio. A buscar a esa niña. Ellos van a hacer un estudio de tu hogar. Ellos van a hacerte una investigación a ti. Y si ellos determinan que es tu hogar donde la niña deba de estar, ellos van a ponerla en tu hogar. Pero aquí hay un desbarajuste tan severo y tan grave que yo no puedo hacer otra cosa. Yo no te la puedo entregar a ti sin yo saber bien quién tú eres, qué tipo de hogar tú tienes. Una niña que nada más te ha visto una sola vez. Solo tienes que saber que él me violó, doctora. Él no te violó. Él fue causado a violar. El que te violó fue el padre. Tú tienes que inmediatamente enfrentar posiblemente un proceso criminal que desgraciadamente te encontrarás cuando salgas de esta sala. Esa es la decisión del caso. Les deseo buena suerte y les ruego a Dios por el bienestar de esa criatura. He dicho. Caso feliz. Sea Cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampargue. Hasta el próximo día.